Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Más allá del rencor, ilusión, navidad, pon tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad. Cuando un mismo cantar, has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas el temor y prodigas tu verdad. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rencor, brinda amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rencor, brinda amor, que el mundo entero pide más.